¿Qué es la necesidad de la sociedad? La inauguración de hoy refleja eso, el camino que tenemos que seguir, hay que seguir trabajando, invirtiendo en esta línea de temas que son neurálgicos para una sociedad actual como la nuestra. Por suerte hoy los temas de género son temas que se hablan, son temas de agenda y son temas que de alguna manera encuentran la manera de poder canalizarse. No es que todavía hemos llegado a los niveles y a los volúmenes que la sociedad necesita, pero sí por lo menos estamos en un proceso de acercarnos a tratar de entender y de comprender y de dar contención a distintas familias que por distintas circunstancias se ven impactadas por esta realidad. Y que obviamente es fundamental que el Estado tenga capacidad de reacción y fundamentalmente que ponga todos los mecanismos necesarios para que cuando hay una situación de vulnerabilidad de estas características se dé la contención que se hace necesaria. La justicia es el objetivo que todos buscamos. El hecho de que podamos alcanzar decisiones que sean correctas y justas sin ninguna duda es uno de los grandes objetivos que tiene cualquier sociedad y para eso hay que generar los canales correctos y adecuados para que se pueda canalizar toda situación de conflicto a través de un mecanismo que garantice que la víctima pueda encontrar el espacio de paz para poder llevar su vida adelante y poder continuar su vida. Y mucho más cuando es en un contexto familiar.